Honduras desde adentro es una plataforma virtual con más de 146 mil seguidores a nivel nacional e internacional. Le ofrecemos los servicios profesionales de spot comerciales. ¿Estás cansado de buscar? No te preocupes más. En Inversiones Pérez estamos a la vanguardia de tus necesidades, ofreciéndote teléfonos celulares, bebidas calientes, bebidas frías, ricos postres, con una atención especializada. En donde podrás encontrar cargadores, cobertores, vidrios templados para celular y tablet. Transmisiones en vivo. Un lugar muy especial, un rinconcito para disfrutar del sabor más rico, del deleite de su paladar. Para Honduras desde adentro internacional, se ha servido a armar león Rodríguez. Saludos para todos. Honduras desde adentro internacional. Hoy en los 100 años, don Raúl Vineda Urbina, celebrando 100 años de vida de parte de su familia, que le quiere mucho. Tomas Aéreas, venta de bienes y raíces. Animación y sonido profesional. Ahora sí que saludos súper especiales a mi pana del alma, a mi hermano, que quiero mucho a mi pana Levi. Ok, bueno señores y dos caballeros, continuamos con más música. Hoy en el segundo aniversario de Exacción de Servicio del Campeón, porque somos. Atención calidad, mayor rendimiento. Cubrimos todo tipo de eventos sociales con los mejores precios. Para mayor información, escríbenos o llámanos al 9651-3245. La publicidad es algo importante para tu empresa. Somos Honduras desde adentro internacional, un espacio cultural para el mundo entero. Gracias por ver el video.